El íbice es un majestuoso habitante de las regiones montañosas, desde los Pirineos hasta los Alpes. Mide alrededor de 1 a 1,2 metros de altura en el hombro y puede pesar entre 40 y 120 kilogramos. Sus cuernos pueden alcanzar longitudes de hasta un metro. La vida de un íbice es notablemente resistente, ya que puede sobrevivir en su entorno natural durante unos 20 años. Además, su elección de alimentos es igualmente asombrosa, ya que son animales herbívoros que se nutren de hierbas, hojas, brotes y frutas que hallan en su hábitat montañoso. Existen diferentes especies, entre ellas el íbice alpino, el íbice de nubia y el íbice español. Cada uno tiene adaptaciones únicas a su entorno. ¿Sabías que los cuernos de este animal tienen anillos de crecimiento que los científicos pueden estudiar para aprender sobre su edad y salud? ¡Gracias!